Vuelta y más vueltas Se acumula tanto en este corazón Vuelve a despertar mi estufro Conservación y a duras penas A duras penas Yo vuelvo a salir Puede ser que esté pasado de buscar tanto el amor Y el camino se ha cortado Hoy he dado un tropezón Si es que este calor me está matando Y yo no aguanto el calor Y ahora pretendes que te enseñe a vivir Cuando se apaga el fuego del cantín Si a duras penas yo me siento sentir Y a duras penas A duras penas Yo vuelvo a salir Si es que ayer fue malo y hoy es mucho peor Eso hay que agotarlo Ya vendrá algo mejor Y a duras penas A duras penas Yo vuelvo a salir Puede ser que esté pasado de buscar tanto el amor Y el camino se ha cortado Puede ser que esté pasado de buscar tanto el amor Y a duras penas Si es que este calor me está matando Y yo no aguanto el calor Y ahora pretendes que te enseñe a vivir Cuando se apaga el fuego del cantín Si a duras penas yo me siento sentir Se acumula tanto en este flor Y a duras penas Vuelve a despertar Vuelve a despertar Mi estilo de conservación Y a duras penas A duras penas A duras penas Yo vuelvo a salir A duras penas A duras penas A duras penas Vuelvo a salir A duras penas 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 Gracias.